saludos a todos mis amigos y colegas pescadores de este canal héctor pérez pescando bienvenidos como siempre gracias por estar aquí conmigo una vez más y este es un vídeo que les tengo yo pendiente desde el último viaje de la serie pesca colombia de que era cómo sacarle el mayor provecho a tu línea este va a ser un super tips como se lo prometí durante la serie de pesca que no podía dejar de mostrárselo me caracterizo por eso en todos mis vídeos de mostrarles todos esos trucos todos esos aprendizajes que durante 33 30 y ya este año 34 años que llevo pescando en estos menesteres y bueno he tenido la oportunidad de tener varias vivencias en este caso mi última serie de pesca de bichada de pesca en invierno identifique una técnica que no les había mostrado antes de cómo hacer que su línea le puedan ustedes sacar el 100% de provecho como es eso de que le vamos a sacar el 100% de provecho bueno tan fácil como este ya sabes que cuando usas una línea ella tiende a después de tantos lances tantos latigazos y manejas propela o los mismos señuelos él ya se va pegando de algunos sitios ella tiende a esponjarse un poco esponjarse digo yo cuando en la línea que es el break que es como un mecático se empieza como a inflar o sea bomba no quiere decir con esto que se te vaya a partir sino que llegó el momento en que ella te está como avisando y cámbiame y es el momento de que de que me des la vuelta que ahí es donde yo quiero enseñarle cómo darle la vuelta yo comparo mucho puede existir la pregunta bueno vector y cuando le damos la vuelta yo comparo mucho ahí va a que la línea viene pareciéndose a los neumáticos a las llantas el caucho de tu carro que tú dices cuando los cambios cuando los rotos entonces en este vídeo yo te voy a enseñar cuando rotar la línea no tiene un tiempo en los cauchos tenemos kilometrajes puedes cambiarlo a los 30 a los 40 mil millas es dependiendo pero siempre si sentimos un desbalance tú enseguida o rotan los cauchos o simplemente los cambios esto viene siendo el mismo principio depende de cuánto tú uses tu línea lo pescas todos los todos los todas las semanas y pescas todos los meses si pescas cada seis meses y pesca cada cuatro meses ella te va a avisar es cuando se expone cuando se abombe un poquito entonces tú vas a ver siempre el desgaste en este caso este carretito ya tiene como seis meses con esta línea y yo los uso bastante y decidí mostrarles cómo cambiarlo cómo lo vamos a cambiar cómo lo vamos a rotar muy sencillo bueno en principio lo que debemos saber es que la línea lo que vamos a hacer es voltearla esta parte que está arriba va a quedar ahora atrás en el carrete atrás en el fondo del carrete y la parte que vamos a usar es la parte que está nueva de la línea la que está ahorita pegada al spool que hacemos es muy sencillo porque yo tengo un carrete que le tengo que poner líneas que es este que está aquí entonces lo tengo ya vacío lo que hago es le amarró un albert note aquí o cualquier nudo que tengas tú de estar es tú lo alas aquí y la empiezas a pasar una vez que las pases te vas a dar cuenta que la línea que está ya usada el extremo de la línea que está usada va a quedar en el fondo y entonces la línea nueva que está en el fondo te va a quedar lista para usarla en el correcto en el carrete como lo hacemos así es fácil vamos a amarrar vamos a amarrar esta línea lo metemos por aquí para que vaya más fija lo puedes hacer con la caña lo puedes hacer con la caña puesta igual ya pones tu caña caña contra caña y listo trancas le afloja un poco bueno está hasta un poco flojo le afloja el freno de combate que este perdón que se movió la cámara afloja un poco la estrella o el freno de combate este que está aquí de manera tal de que la línea salga más floja otra poquito más a freno el freno de combate ya está ahí flojita de manera que no me haga un enredo ahí loco voy a poner el carrete por aquí no siquiera un poquito la espalda ya pongo este carrete por aquí si lo puedo fijar con algo con una línea o algo sería perfecto pero ahí va a salir afloja un poquito más en el combate y ahí sale y me vengo para mi otro carrete lo paso por la guía que es la que lo va a ganar voy a dejar en este vídeo un clip del nudo que va aquí en el carrete por si acaso quieres aprender el nudo al ver no uso yo voy a poner el nudo listo una vez que termino minuto ahí queda bien asentadito el nudo recuerde que le voy a dejar link del nudo al ver no aquí en la descripción del vídeo del vídeo empiezo a cobrar línea que está sucediendo pendiente que está sucediendo que yo estoy dejando al final de este carrete nuevo la línea que ya usé el tramo de línea que ya usé y me va a quedar en la punta el tramo de línea nueva ya van a ver recuerden tramo de línea viejo y ya le enseño el tramo de línea nuevo denme un segundito para enrollar esto otro tips a medida que vayas enrollando tenga ajustado mire como yo coloco los dedos aquí en la línea y voy cobrando de esta manera miren mi dedo presionó la línea y lo que hago es que va quedando tensa aquí en el spool voy a hacer ejercicio aquí con ustedes va tenso y yo estoy cobrando línea mire como dejo mi dedo estiro el dedo índice y pongo el dedo pulgar y voy cobrando línea ya yo me puedo dar cuenta que cuando llego se me va marcando el dedito porque ya voy agarrando la línea nueva esto pasa con las líneas nuevas esto pasa mucho que se te marca aquí en el dedito la línea se te marca el color de la línea se te marca el color de la línea nueva ponemos el dedo índice ya yo lo hago automático pero es un buen tip también ya queda mi línea completamente nueva en este carrete ya tengo caucho nuevo aquí y éste queda listo para zumbar la línea de otro carrete que quiera hacer la misma operación de rotar la línea y con este vídeo yo creo que te pago ese súper tip que te debida de la serie de pesca del bichada recuerden que este vídeo tiene un sorteo igual que los cinco señuelos los cinco señuelos perdón los cinco vídeos de la serie de pesca del bichada los cuales has disfrutado sólo comenta este vídeo que te parece este truco puede decir si te gustó si no te gustó si lo hacías o puedes darnos otra recomendación con sólo un comentario y comentar en cada uno de los vídeos estamos listos para participar en el sorteo de la caja por en la caja full de señuelos vence un bolso un backpack te vence full de señuelos con más de 500 dólares en premio entonces va a ser muy fácil sólo coméntalo y ya te debo un solo vídeo de la serie de pesca del bichada 2022 que es los señuelos que recomiendo para la pesca del pavón picot bajo cunaré te lo pago la semana que viene espero que te esté gustando toda esta serie de pesca todo este contenido de pesca que coloco en el canal de información de aventura todo esto que me apasiona y quiero compartirlo contigo recuerda suscribirte si no estás suscrito mi nombre éctor pérez pescando se te quiere estamos súper activos con la pesca